que terminará por fin minas de pasión nos trajo algo muy bueno y es que se estrenó tu vida es mi vida esta novela protagonizada por susana gonzález que no hace mucho ya estuvo en pantallas ha estado haciendo novelas más o menos seguidas y para mí es un lujo poder verla ella tan seguido en telenovelas porque sabemos que es de las mejores actrices que tiene televisa y es un agrado ver la novela tras novela en este caso en una producción de angelí nesma un remake de una historia chilena una historia del año 2019 creada por carlos espinoza alexis mordones y guillermo garcía llamada amar a morir en este caso ahora en méxico la protagoniza susana gonzález junto a valentino lanús quien tenía muchos años fuera del mundo de la telenovela y regresa acá estos dos les dan vida a paula la protagonista y pepe el galán de esta nuestra protagonista paula tiene un padre que es interpretado por juan soler un parentesco ahí que no es muy creíble porque se llevan cinco años de diferencia son casi de la misma edad aunque a juan lo envejecieron un poco más se sigue viendo de la misma edad que susana pero bueno obviando todo esto el personaje de juan soler tiene o va a tener un romance con isabela interpretada esta por veronica merchant que también es una actriz espectacular y es un lujo tenerla en esta producción de verdad que esta historia tiene muy muy buen elenco los villanos son interpretados por sofía rivera torres y lizardo que aunque hace muy buenos villanos y me encanta yo quiero volverlo a ver en un personaje bueno como reverte en rebelde donde hacía el padre de roberta yo quiero volverlo a ver en un personaje así ya basta que lo sigan encasillando en el villano villano y villano tras villano siendo personajes un tanto similares entre sí por lo que deberían llevarlo por otro tipo de personajes porque es muy buen actor en esta historia tenemos a dos actores que vienen a ser nuevamente pareja que son elsa ortiz y pedro moreno si recordamos ellos eran pareja en amor dividido y ahora acá interpretan a rafa y a malena que son amantes no son una pareja formal porque están clandestinamente pero tienen muy buena química y elsa ortiz nos da un personaje distinto al de amor dividido totalmente distinto a julia y me encanta porque sabemos que ella es muy buena actriz demostró que tiene mucho talento en amor dividido y ahora acá la vamos a disfrutar en un rol muy muy diferente romina posa y carla gaitán las vimos recientemente en distintos proyectos son dos jóvenes que prometen mucho en el mundo de las telenovelas porque las dos son muy muy talentosas a mí carla gaitán me encanta se los mencioné en vídeos pasados de otras novelas y romina posa solo la vi en vencer que creo que igual era su primera novela no lo tengo muy claro pero creo que era su primer proyecto y ahora está acá y esa chica es muy talentosa es muy muy buena y me gusta verlas a ellas dos acá en esta historia también tenemos a laura flores que ya no es la protagonista ya no es la villana ahora es un personaje secundario pero como las grandes actrices cualquier personaje ella lo va a interpretar muy bien y ya en esta primera semana en los pocos capítulos que sale o en las pocas escenas que sale se luce y destaca porque ella junto a pablo valentín quien también es muy bueno nos van a dar la parte cómica de la historia así como vamos a llorar con el personaje de paula con este personaje y el de pablo valentín vamos a reír muchísimo en general esta nueva novela desde el primer capítulo me gustó me vi los primeros cinco y es una historia linda agradable de ver con personajes muy bien interpretados con historias interesantes dramáticas y lindas creo que ese personaje ya desde el principio el que interpreta susana gonzález nos dice que nos va a hacer llorar durante toda la historia porque vive un drama muy intenso desde el principio porque le anuncian que tiene pocos meses de vida y ahora ella pretende enmendar en ese tiempo todo lo que no hizo bien en el pasado con sus hijos ahí ya nos dan una premisa de una madre desesperada por recuperar el tiempo perdido y vamos a ver cómo lo logra del 1 al 10 esta primera semana yo le doy a esta novela un 9 porque en realidad me pareció muy bien contada muy bien interpretada muy ágil muy dinámica y agradable a la vista porque tiene muy buen elenco y una historia interesante comentenme ustedes acá abajo qué piensan de la primera semana de esta historia si les gustó si les pareció muy buena y qué puntuación le dan los estaré leyendo acá abajo no olviden seguirme en instagram y por supuesto suscribirse acá ahora sí me despido y nos vemos en un próximo vídeo chao en el próximo vídeo chao